Mi nombre es Margarita Miranda, soy line house de Corona en Corveta, me encuentro con el señor Luis Felipe Gutiérrez. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con el Corvete Show? El objetivo que se pretende con el Corvete Show, Margarita, es poder tener la oportunidad de presentar toda la innovación que hacen ustedes nuestros aliados estratégicos en las diferentes categorías, tanto en la parte de sanitarios, pisos y paredes y grifería, para poder tener una oportunidad de llenar los canales en ese momento. ¿Cuántos Corvete Show se realizan en el año? ¿Dónde y cuál es la asistencia de los mismos? Adicional, el aporte directo en ventas. Perfecto, el año pasado, en 2014, Margarita, hicimos seis Corvete Show, en el cual tuvimos dos en Bogotá, uno en Cali, uno en Medellín, uno en Barranquilla. La asistencia, te voy a dar el dato de Bogotá, que es obviamente nuestro negocio más grande, son 400 clientes de tu categoría que más o menos están. Y la parte en ventas, hemos llegado a tener 2 mil millones de pesos, que para nosotros es muy importante porque se representa casi el 60% de la venta de un mes de Corona. ¿Tres factores claves del éxito de esta actividad? Innovación, en el cual tenemos la oportunidad de mostrar todos los productos nuevos y lo que ustedes hacen basados en el consumidor. La segunda, la convocatoria por parte de Colombiana Comercio al poder traer a sus clientes aquí a Bogotá. Y la tercera, el aporte, las ofertas que hay en esos días que podemos cerrar unos buenos datos en ventas. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una feliz tarde.